Este es un 2007 Dodge Grand Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, una bolsa de aire lateral para el conductor, un sistema de control de tracción y ruedas de aleación. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo. Gracias.